Señores, Jack Jr. Caminero tuvo su primer partido en grandes ligas y se fue de 4-1 en la victoria de los Reyes de Tampa sobre los Blue Jays de Toronto. Así es, así es, tuvo 7 por 6 y le ganaron los Reyes de Tampa y se afianzan una vez más a lo que es el playoff. O sea, ya ellos habían clasificado para el playoff, ya tienen más de una semana. Solamente aquí es un asunto de esperar si en qué posición van a quedar, si en primera, segunda o cuarta posición. El punto es que ahí estuvimos viendo a, en su segundo turno al bate, Jr. Caminero conectó una línea bestial por todo el jardín izquierdo que arribó en primera base y luego, posteriormente, pues anotó en carrera y de esta manera, pues, apoyó a los Reyes de Tampa en su victoria, importantísima victoria de los Reyes de Tampa ante los Blue Jays de Toronto. De esta manera, pues, de 4-1 se fue Junior Caminero ante, en este triunfo de los Reyes de Tampa. Y este jugador que apenas cumplió 20 años el día 5 de julio, impresionante, señores, y le fue muy, pero muy bien en las ligas menores. Ahí pudimos ver a su madre, a sus padres, a su madre y a su padre estuvieron presente en el Tropicana Field, que es el estadio de los Reyes de Tampa. Que, dicho sea de paso, los Reyes de Tampa se mudan al frente en el 2028. Y, pues, este jugador, el de los Jardines del Norte en la República Dominicana, como les decía, se fue de 4-1. De esta manera, pues, los Reyes de Tampa llegaron a 95 victorias, 61 derrotas, quienes aseguraron al menos el primer boleto de Comodín a los play-offs. Ellos fueron los primeros y se afianzan ahí en esa posición. En ese juego, Vladimir Guerrero Jr. se fue de 3-2. El dominicano Santiago final de 1-1, como decíamos, en el caso de Junior Caminero, por parte de los Reyes de Tampa, se fue de 4-1. También el cubano, Yandy Díaz, que estaba haciendo súper, súper extraordinario. De hecho, Yandy Díaz está ahí liderando, o sea, no liderando, sino está encaminado por el título de bateo. Está buscando conquistar ese peldaño. Así es que, interesantísimo este primer juego para el jugador de los Jardines del Norte, allá en la República Dominicana, Junior Caminero. Y quien pronto, 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 pronto estará con nosotros, Dios mediante, aquí en Acción MVP, ya los contactos se están hechos, es un asunto de que él se relaja un poco más en grandes ligas. Y cuando esté un poquito más relajado, pues va a estar aquí con nosotros, ya todos los contactos están hechos ahí. Y así andan las cosas, señores, alrededor de Junior Caminero, que les fue súper, súper extraordinario en las ligas menores. Señores, antes de continuar con este contenido, quiero pedirles que se suscriban al canal, dejen sus comentarios, denle like. Recuerden que cuando a usted le da me gusta al contenido, YouTube les recomienda el mismo a otras personas, y este es un mejor momento de apoyarnos. Así es que, por favor, mi gente, denle like al contenido. También les recuerdo que estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche en vivo, así es que, por favor, acompáñenos. Así estamos allí con otros amigos analizando béisbol, entre otros deportes. Aquí, allí analizamos fútbol, analizamos NBA. Así es que, de lunes a viernes, 8 de la noche. Y, obviamente, por supuesto, síganos en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Ahí ustedes van a ver mucho, mucho contenido del día a día de lo que pasa en el béisbol. Así es que, Junior Caminero de 4-1 en su primer partido de las Grandes Ligas con los Reyes de Tampa ante los Blue Jays de Toronto. Señores, a ustedes las gracias por ser parte de esa gran familia de Nación MVP. Edward Ventura les saluda en nombre de todo nuestro equipo, le da las gracias y que Dios les bendiga ustedes y a los suyos, mi gente de Nación MVP. Gracias, gracias, mil...